¿Quién se cagó encima? ¿Quién se cagó encima? Cuando me caguen encima, sale de mi culo, I fall. Tengo que afeitarme el culo. Tengo que afeitarme las bolas y el culo también peludo. Y yo tengo que afeitarme las bolas y yo tengo que afeitar el culo. Y el pipí mío se mueve como yo me tiro un pelo. Y apesta, da mucho mierda en el fundillo. No, Ana no te vas a preguntar, o te vas al programa tú. Ya, ok, momito. Entra ahí por favor, entra. Ok. Entra, vengan, me están esperando, entra. Ya, momo. Me están esperando, entra, por favor. Sí, ok, momo. No, montrale, qué diablo. Dime si vas a seguir. Ma, tú no quieres que yo bajara ese baile en YouTube. Es para el canal, es para la view y todo eso. Yo soy parte de los ganges de metro hoy, mami. Antes yo usaba droga, pero no. Pero no, eso no se hace. Me tiré el pimpéido y es demasiado cuando me caguen encima. El pimpéido está muy chiquito. Mira, al Mario de Johanna no le gustan los problemas. No le gusta la bradera. Tú te vas a quedar sentado ahí. Sí, ya, momo. Te lo estoy diciendo. ¿Qué te pasa si yo le meto una rana en la cabeza tuya y dices, momo? Y tú te estás viendo. No le gusta la bradera.